Arrancan las competidoras de la última competencia de la tarde, la partida es bastante pareja, saltar rápidamente la número 7, Professor Prya, tomar la punta, ataca por la parte de central de la cancha, la llego Eleutora, se acomoda en el segundo lugar, la llego Precious Ensai, está en el tercer puesto, en el cuarto intenta movilizarse Muni Penny, luego viene quedándose la número 3, la llego Vivacius Vanessa, junto a ella aparece la número 5, la llego Madija, más atrás queda por la baranda Big Nobel, luego viene quedándose la número 8, la llego Dendera, dejando en los últimos puestos a la número 10, la llego La Lucienne Etouard, junto al 2, El Amira, penúltima para el 11, Rose Dawson, mientras que la número 12, BP Angel, está en el último lugar a unos 15 cuerpos del primer puesto, 23. El parcial para el primer cuarto de milla, Eleutora, está adelante, Professor Prya está en el segundo, en el tercero Muni Penny, en el cuarto aparece la llego Precious Ensai, luego viene quedándose por la baranda la llego Big Nobel, otra que trata de acercarse por la parte de Estenes Vivacius Vanessa, hace lo propio por la parte central de la cancha, la número 10, la llego La Lucienne Etouard, junto a ella aparece el 8, la llego Dendera, más atrás se viene acercando por la parte interna El Amira, más atrás aparece el 5, Madija, penúltima para el 11, la llego Rose Dawson, mientras que el 12 sigue última, 46-4 y 1-11-2 para los 6 furlong, cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita Parra, es la última de la tarde, pasó Eleutora a la punta, ataca el 1, Big Nobel, Big Nobel contra las punteras, se está desplazando y atropella también el 11, la llego Rose Dawson, Rose Dawson por la parte externa contra Big Nobel que se defiende, Rose Dawson, el 11 con Flavian Prat, inmensa, ha pasado a liquidar, ganó Rose Dawson número 11, segundo Big Nobel, tercero para Vivacius Vanessa, cuarto para la llego Dendera, Gracias por ver el video.